En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos disponibles. Esperamos te ayuden a inspirarte o a decidir cuál comprar. Selección de julio de mejor motosierra para podar calidad precio. Usa los enlaces de compra de la descripción para que puedas ver en Amazon los comentados en el vídeo. Top 5 Motosierra de gasolina de poda 25 centímetros cúbicos. Hoja de 30 cm barra 12, 44 eslabones de cadena. Arranque fácil. 880 W 1,3 caballos de potencia. Sistema antivibración. Dos cadenas incluidas y bolsa de transporte. Su precio orientativo es de 99 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.6 sobre 5 puntos. Top 4 Grain Coup G S620 X Motosierra de gasolina con motor de 2 tiempos 62 centímetros cúbicos. 3,8 caballos con espada de 20. Arranque Easy Start. Sistema antivibración. Tecnología TrueSarp. Su precio orientativo es de 79 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.1 sobre 5 puntos. Top 3 Gainel GLC 18 Lee Solo Motosierra a batería Power X Change 18 voltios. Longitud de corte, 23 centímetros. Velocidad de corte, 4.3 M barra S. Cadena. Espada Oregon. Ref. 4501761. Su precio orientativo es de 94 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.2 sobre 5 puntos. Top 2 Grain Coup G S250 X10 Motosierra poda de gasolina 25,4 centímetros cúbicos. 1,4 caballos con espada de 10. Arranque Easy Start. Sistema antivibración. Incluye protector de espada. Kit. Su precio orientativo es de 90 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.9 sobre 5 puntos. Top 1 50 cm barra 20 motosierra a gasolina 58 cc más 2 cadena. Funda para transporte gratis. Funda hoja. Kit de herramientas. Su precio orientativo es de 131 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.1 sobre 5 puntos. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado.